Ahora amigos, con esta última noticia que dice de manos limpias denuncia a Bárbara Rey por revelación de secretos tras los audios publicados por Oké Diario. Vamos a ver el siguiente audio. También comunicaros el tema que tenemos interpuesta una denuncia el viernes de la semana pasada contra Bárbara Rey, el nombre artístico de Bárbara Rey por revelación de secretos. Esto está en el juzgado decano de Plaza de Castilla. No sabemos si el domicilio lo tiene bien en Madrid o bien en Marbella, pero eso será la policía judicial la que establezca dónde tiene el domicilio. Pues señor Araujo, le voy a hacer primero una rectificación. Sí, una rectificación, perdón. Es que me escribe la gente que me ha pasado la información sobre la trama Macmillan. Yo me equivoqué. He dicho UCO y es Udico y la Udico pertenece a Policía Nacional. No obstante, efectivamente el máximo representante de esta trama es condecorado en la lucha contra el narcotráfico. Por tanto, no deja de ser escandaloso. Para mí es incluso más escandaloso. Y con respecto al tema de esta nueva denuncia de manos limpias, lo que están reclamando es que, claro, había ahí realmente una malversación de fondos públicos, aunque ha prescrito, evidentemente, de tantos años y demás, y lo que estarían denunciando es la revelación de secretos, de estar hablando esto que haya revelado presuntamente Barbaray. No sé si ha sido Barbaray o su entorno. ¿Quién ha filtrado estos audios? Pero ciertamente sí hay muchos secretos de manera de tema íntimo y personal, que para mí, evidentemente, es una cortina de humo para distraer de todo lo que nos interesa, que es esta cuestión de la corrupción de Pedro Sánchez y su banda. Bueno, apoyar las palabras de don Gabriel Araujo. Para mí lo importante es precisamente lo que está pasando. Para mí, Barbaray lo conocíamos desde los años 80, y esto yo creo que es un equívoco, es un sinsentido que para mí no cabe en este momento, tanto que estamos pasando a la nación española, como procesal con el juez peinado y las diferentes causas que tenemos sobre la mesa.